¿Cuál es la primera diapositiva? 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 ¿Vimos MongoDB y RoboMongo en la clase anterior también? Un poco de RoboMongo, un poco de MongoDB para no extendernos porque eso ya da por una clase como aparte o un tema específico para ver MongoDB en general. ¿Cuál? Vimos JSON en general, un poco cuál es la gracia y por qué el FullStack Developer, o sea, o un FullStack Developer te puede ayudar a tener data desde la base de datos al fin al cabo hasta la vista que hay en este caso Angular es la que a mí me gusta pero que básicamente desde aquí a acá tienes puro jason o javascript y el tu entidad de datos al fin y al cabo un jason, una red de jasons, es la misma independiente si estás parado acá o acá y no tienes que ir parciando y transformando data y al final eso es una lata eso es como un poco la idea, básicamente tienes un desarrollador que puede saber trabajar desde la base de datos hasta la vista y bueno, sin tratar de desmerecer a los desarrolladores específico es un DBA al fin y al cabo porque sabían trabajar con un lenguaje con un procedimiento almacenado hoy en día tienes un puro lenguaje para trabajar con todo eso y es bastante más cómodo, básicamente te ayuda un poco en la interacción de todas las partes Mongoose, también lo vimos también vivo Mongoose, un poco la gracia de lo que era, por qué se había creado que básicamente a la gente le da a dar a escribir estas validaciones de siempre es uno de RM y no es el primero de RM que se crea pero funciona muy bien con Mongoose y con Node del fin y al cabo bastante cómodo la manera un poco de instalar Mongoose y revisamos cómo crear un modelo, un esquema a la vez anterior los CRUD super básicos y un poco lo que era la base entender cómo la estructura de Mongoose para dar el pie a que después pudiera trabajar ustedes si quieren en algo más extenso pero no tratando de meterse en todo cómo hacemos un CRUD de dos entidades tratar de darle como la pincelada inicial un poco para tener la base bueno, vimos modelos CRUD y cómo implementábamos todo esto con Jade al fin y al cabo cómo accedíamos, agarramos esta data y la pintábamos en el navegador que bueno, tenemos data pero si no la sacamos para afuera no nos sirve de nada y básicamente eso, vimos también un poco de lo que era cómo generar una API entre comillas con las rutas de Mongoose lo que tratábamos de ocupar desde Postman y no desde la vista al fin y al cabo cuando hicimos la consulta a través de Postman traíamos la data pero no traíamos o creábamos por ejemplo un perro en el caso de la clase anterior pero no la visualizábamos entonces no teníamos una pista para visualizar esa data y eso, eso fue lo que vimos muy a la rápida un segundo, vamos a poner esto entonces una de las cosas que vamos a querer o que queremos ver ahora esto es con el término de repaso súper rápido un poco para no extenderse como los repasos anteriores pero esto es lo complicado esto es lo que vamos a ver hoy día las clases se están poniendo un poco más complicadas considerando la primera que tuvimos precisamente porque esto es lo que vamos a ver hoy día y esto es un poco más, no sé si cabezón pero es más extenso porque aquí estamos mezclando Jade, estamos mezclando Express, estamos mezclando Ruta, estamos mezclando Mongoose estamos mezclando Móbulos, estamos mezclando muchas cosas entonces vamos a ver, bueno, autenticación, acción control, list, roles, permisos, login, logout, etc, etc básicamente todo lo que hace que una aplicación funcione realmente con un usuario entonces hoy en día existen, bueno, millones de maneras de loguearse con un usuario tenés tu base de datos local tenés un usuario local tenés los usuarios que se van a filtrar ingresa su mail, su contraseña, nada, nada, le vas a mandar un mail de confirmación etc, etc, etc todo ese estilo de cosas existen dentro de tu base pero de un tiempo a esta parte existen estos logins secundarios al fin y al cabo cuando tú te logías con una third party y tenés lo que hago en Facebook, con Twitter, Foursquare que la verdad yo no me había acordado que había cambiado el logo lo buscaba por el otro y lo encontraste pero eso, en el login de third party apps o con uno outs o con uno outs 2 entonces hay diferentes maneras de loguearse hoy en día como de una tercera básicamente como una tercera entidad aparte de tu usuario o aparte del registro tuyo propio que puedas realizar entonces, una de las cosas que nosotros queremos tratar de trabajar o que se ideó dentro de Express o dentro de la orden general del ecosistema fue algo que te permitiera loguear y loguear tus usuarios controlar tus usuarios pero al mismo tiempo que fuera lo suficientemente extensible para poder decir como que tengo este login y tengo este login con Facebook y tengo este login con Twitter y hacer o tratar de utilizar esta misma herramienta con ramas o extensiones al fin y al cabo módulo del módulo central que te permitiera loguearte con diferentes cosas de hecho hay uno que es bastante simpático que es el login con SharePoint no se si SharePoint Internet es como un poco común SharePoint Internet es como un CMS gigantesco y monstruoso de Microsoft es super bueno, es super cómodo pero es cómodo desde la versión 2003 en adelante va a traer un parto y ahora tus compadres hace un tiempo lograron o están trabajando en un login básicamente hacer un login con Facebook pero con SharePoint entonces tu instalais todas tus herramientas en Node básicamente instalais una aplicación en SharePoint y le decís como yo me voy a loguear en contra de esa aplicación básicamente tenis todo el acceso a todo SharePoint todas las APIs, todas las cosas pero a través de Node entonces sacais tu data y no trabajais sin desmerecer no trabajais con Microsoft directamente no tenis que preocuparte que el IE es que las bases de la tecnología sino que sacais toda esa data y la guardais en Node trabajais con Node y el modelo síncron, etc. etc. lo mismo que un versátil entonces igual es cómodo y te permite al fin y al cabo ocupar capacidades de Node o de Javascript en lugares donde no estas habilitado tu otra opción es como instalar Node, N y S pero la verdad eso en parte no es tan bueno entonces eso, hay diferentes menores de loguearse y una de las gracias que o una de las ideas que yo tuve era tener este sistema centralizado hoy en día creo, creo o la verdad la última vez que lo hice tenía algo así como 160 módulos para loguearse entre los oficiales y los no oficiales los mantenidos realmente los que estaban muertos tenía 160 y más 163, no sé pero eso fue la última vez que lo hice la verdad lo abordo y eso fue hace meses entonces le estoy contando de a ti compadre le estoy contando de PASPOR PASPOR es esta herramienta al fin y al cabo que les comentaba yo que es un módulo de Node para loguearse a través de diferentes herramientas localmente o bueno con todo lo que implica todos estos third party apps o third party logins que te dan la posibilidad de loguearte y después tener como las llaves de estos usuarios para hacer consultas a través de los otros sistemas si yo me logueo con Facebook y tengo una llave del usuario para tráeme como amigos tráeme no sé las diferentes cosas de este usuario de Facebook entonces para eso existe PASPOR entonces lo que vamos a ver ahora es como instalar PASPOR antes de creí que tenía otra aplicación instalar PASPOR copien y ven el modelo el de la tercera clase si lo tienen por ahí o creen un proyecto de express como quieran pero con esto vamos a instalar PASPOR yo voy a ocupar el mismo les digo porque yo voy a ocupar el mismo proyecto de la clase anterior entonces todavía de hecho en la ruta si esta por ahí pueden subir o sea pueden bajar desde el Github el proyecto de esta clase y de la clase anterior un poco para que lo puedan seguir y para que instale PASPOR o PASPOR LOGAS o PASPOR LOGAS me gusta ¿cuál es la ruta? yo no vine aquí github.com 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 pero esto es chido, cuando trabajamos con loopback en el otro curso no lo subo nunca porque es un cacho y se demora mucho entonces, lo descargo y lo clonan, todo lo que quieran de preferencia copian el proyecto 3 a un proyecto 3.1 básicamente para que pongamos a seguir esto pero en el proyecto 4 esta básicamente todo el código que vamos a ver hoy día y eso, entonces cuando lo tengan yo aprovecho de checar de los pies ¿clase 3 es la clave 1? clase 3, pero copia el repo entero de introducción y te baja la clase de la 1 al 4 la de ahora es la clase 4 y esta creo que el código ahí se puede bajar de la clase 3 la clase 3 copiarle y pegar la la señal copia la carpeta de clase 3 a una clase 3.1 básicamente para ocupar ese código también pueden seguir el de la clase 4 si quieren pero un poco la idea es como que cachen lo que vamos a ver o como lo armamos, yo lo tengo escrito pero ahí les voy a ir explicando un poco la idea y si lo pueden seguir entonces, estos comandos de acá lo separé un poco, no lo he tirado como todas las otras veces que le tiro una pura linea un poco para que vean lo que estamos instalando así podemos instalar varios node packages de una sola básicamente nos enchufamos todas en la misma linea y le ponemos un node-6 para que se nos guarde en el proyecto en el package.json entonces lo que estamos haciendo aquí es instalar lo siguiente estamos instalando Passport que es el nodo central de este conector a diferentes logins logados que ya les comentaba después estamos instalando Passport Local que es básicamente la manera en que le decimos a Passport que se instale o que instale una directiva que nos permita trabajar como con un usuario local porque aparte de este Passport Local existe Passport Facebook Passport Twitter, Passport Gmail Passport lo que se le ocurra entonces Passport Local es el que trabaja directamente con el usuario en la base de datos local en lo que nosotros le digamos Passport Gmail o Passport Facebook no va a permitir la manera de conectarnos con redes sociales por ejemplo o loguearnos con redes sociales pero Passport Local es el que vamos a ocupar ahora y esto que la verdad yo lo conocí hace poco yo no lo conocía para ser sincero a veces Passport Local lo hacía manualmente Passport Local Monbus hace poco quiero decir hace 6 meses como 4 meses Passport Local Monbus te conecta de alguna manera te conecta Passport Local tus directivas locales de Passport con un modelo en Monbus y básicamente te ahorra esta lata de tener que decir voy a ir a buscar el usuario con el ID para traer un usuario con el ID y si es que hay un usuario con el ID entonces loguearlo no lo sé básicamente todo eso es la misma lata que antes voy a quedarse manual está con Passport Local y en Monbus o sea hay que tener instalado Monbus hay que tener instalado Passport Local y hay que tener instalado Passport básicamente como para tratar de conectar un poco todas las cosas hay que tener instalada una segunda cosa que la vamos a ver aquí pero se la voy a comentar de ahí porque es un segundo proyecto que me acordé ahora que lo instalé y no lo creí en la presentación pero básicamente son las sesiones de Express y ahí lo vamos a ver entonces esto es con esto deberíamos tener como la base de lo que vamos a ocupar ahorita espero que no se me quede nada y si no lo instalamos en el momento si al final es un puro comando en una consola entonces vamos a ponernos en la serie y ligar los pantalos Ya. Entonces déjenme… Ya. Entonces vamos a abrir aquí la clase 4. No era esto. Ok, entonces de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser instalarnos ya todas las cosas, o sea, lo que les comentaba acá. ¿Sí? ¿Está todo instalado? O sea, ¿lo instalaron 100%? ¿No? Ya. Excelente. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser implementarlo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Express tenía una pequeña… un archivo que se llama app.js. ¿Es ahí? App.js es donde está el corazón de las configuraciones de Express. Y ahí es donde vamos a hacer muchos cambios. Si se fijan en el proyecto anterior, por ejemplo, nosotros teníamos acá perros. Ah, y eso, el otro. También MongoDB tiene que estar levantado para que lo levanten. O sea, si es que no lo tiene levantado. Eh… Node.mon.bin.clase4. Node.mon.bin.clase4. Ya. Entonces ahí yo levanté mi proyecto. No maté la magia. Eh… Eso. Entonces si se fijan, ustedes copian este proyecto 3, van a ver que esto es bastante distinto a lo que estamos armando acá. O lo que tengo yo acá cambiado es bastante distinto. Lo primero que vamos a hacer es, eh… Antes de todo, vamos a agregar… Básicamente para tener usuarios y poder conectar estos usuarios y poder descargar o tener el usuario que se desloguee en tu aplicación y que no se desloguee al tiro. Cuando… Todo este estilo de cosas básicamente para guardar la sesión del usuario es que tenemos que instalar este pequeño módulo. Antes, este módulo venía instalado en Express. Básicamente, hasta la versión… Antes de la versión 4 Express, esto venía instalado. Venía… Express Session era parte de lo que era el funcionamiento de Express. Y bueno, desde el Express 4 adelante, que hubo un cambio en la ruta, en los routers y en diferentes cosas. Y de hecho, ahora vamos a ver uno de los cambios entretenidos de los routers que la verdad antes no estaba aquí. Nosotros lo hicimos, entre comillas, versión 3.x. Y ahora la versión 4 se puede hacer algo muy entretenido que vamos a ver ahora. Esto de la sesión, lo cambiaron un poco y lo extrapolaron. Dijeron como, vamos a sacarlo de acá, vamos a crear un módulo. Porque realmente hay proyectos que no ocupan sesión de front-on, que están ocupando Express básicamente para manejar data y no necesitan una sesión de usuario. La sacamos de front-on. Y la vamos a tirar en un módulo aparte, un poco para ir actualizándola, sin tener que actualizar Express entero. O sea, porque cada vez que vamos a subir una versión nueva de Express, vamos a subir una versión nueva de Express Session, solamente. Entonces, básicamente, lo extrapolaron un proyecto aparte por facilidad de evolución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a escribir este Bar Session, Require Express Session. Pero hay que instalarlo primero. Entonces, vamos a instalarlo… El que me di cuenta ya no lo había colocado. Esto es npm install express session… … … … … … … … Esto no sirve de nada si es que no ocupamos esta sesión de alguna manera. Entonces, antes de explicarles todo el resto del código, todo el resto de cosas que estamos mirando, vamos a hacer que Express trabaje con la sesión. … 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 diciendo que se conectará entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es sacarlo de ahí y meterlo a app.js que nos da eso al fin y al cabo nos dice que apenas se cargue esta aplicación vamos a ir a revisar el estilo de base un poco que es la idea porque de qué te sirve como una vez que se te ocurra preguntar por data y revisar si está y abrir la conexión entonces cuando se levanta la aplicación vamos al tiro a revisar si está cargado el modelo o sea si está cargada la base y si nos estamos diciéndole a mongoose que ahora vamos a requerir este mismo package de mongoose y estamos requiriendo en la cara inicial de esta aplicación y lo estamos conectando rápidamente ahora si se fijan nos vamos a perros también estamos requiriendo como bien no lo estemos ocupando en dos lados solo aquí lo necesitamos al fin y al cabo para definir un modelo y causar otros constructores básicamente que no es el connect pero aquí estamos por ejemplo creando un modelo pero seguimos requiriendo el mongoose ahí arriba solo que no lo conectamos entonces básicamente tú dentro del proceso dentro de los procesos dentro del nombre de tú computador al fin y al cabo dentro de la número de computar tú definís que hay una variable como entorno que se llama mongoose y esa variable le definís eso es como lo más seguro realmente porque si se meten al código o sea de esta manera de esta manera si es que alguien alguien llega a ver este código fuente ya cacho donde estamos conectándonos de la otra manera tiene como que acceder directamente al computador y revisar las parejas claramente más seguras entonces la idea es no hacer eso pero lo hacemos así como para mostrarlo pero si normalmente mejor idea es hacer las otras parejas entonces eso en cuanto a mongoose ya es donde la cosa se va a poner tensa entonces quiero que me atiendan por eso el repaso lo hice cortito un poco para darle color a esto y poder mirar el código al todo lo que vamos a hacer es requerir pasaport ya una de las cosas que vamos a hacer es requerir pasaport ok básicamente lo mismo que con mongoose estamos cargando esta cosa que se llama pasaporte este módulo que se llama pasaporte de una cierta manera y en una segunda patina estamos cargando el local strategy lo que yo les comentaba estas directivas para lo que hacen bueno estrategias realmente para lo que hacen la estamos cargando en una segunda área estamos estamos requeriendo pasaporte del módulo estamos requeriendo pasaporte local punto strategy porque necesitamos la estrategia de pasaporte local ya así es como normalmente esta es una estructura que van a ver cada vez que quieran ocupar pasaporte para lo que hay algo para lo que hace con twitter con facebook normalmente esto va a ser twitter strategy igual recuerde pasaporte guión twitter punto strategy así como simple porque es la estructura que definieron ellos un poco para trabajar para hacer un módulo de manera cómoda o sea igual se entiende después pasaporte guión gmail punto strategy ya es un poco la estructura que ellos definieron entonces eso así estamos cargando pasaporte de una manera y en segundo término estamos cargando la estrategia local y después hay que hacer este estilo de cosas de acá básicamente estamos diciéndole esto que ahora autentíqueme o trabaje con pasaporte ya ap punto use de nuevo nos hace trabajar con un malware estamos diciendo que se inicialice pasaporte que básicamente empieza a trabajar con pasaporte y que pasaporte trabaje con sesiones básicamente podemos trabajar sin las sesiones de pasaporte eso quiere decir que el día que mate lleva el computador básicamente que se cierre una sesión no se van a querer guardar en ningún lado y aquí las estamos guardando este pasaporte punto sesión quiere decir que nosotros estamos ocupando esta sesión que ocupamos arriba ya esta permiso de subir un poco estamos ocupando esta sesión que cargamos ahí y que la definimos ahí para trabajar como con exprés en general esto es un tema interno de pasaporte perdonemos esto es de decirle como trabaje con sesiones y de hecho hay una manera más curta de hacer esto que no la vamos a ver ya pero que es básicamente tu guardias la sesión en base de datos es cuando tú así como una carga las sesiones de pasaporte quedan activadas para todos los sistemas pasaporte ¿como así? recuerda que el pasaporte es un pasaporte pero el pasaporte también administra otro ¿Facebook? ¿Twitter? no, generalmente los de microsoft completos yo cuando lo ocupaba con NOAAD por ejemplo ¿Pasaporte no? o pasaporte de microsoft porque microsoft tiene una herramienta que se llama pasaporte de suscriptores por eso, por eso me queda agua si ese ocupo es la misma sistema si tú con un pasaporte puedes no llegar a los distintos sistemas y te quedan inicializado si? esa es la gracia que básicamente se sesiona la cuerda de ahí internamente cuando te tuvo si no yo hubiéramos un problema que están teniendo con SharePoint SharePoint y te desloquea después de un tiempo directiva claro entonces estos compadres se están dando a esta lata de tener un sistema y cada cierto tiempo hacer una pregunta para no tener que desloquear al usuario al fin y al cabo entonces esa lógica la hace el en este caso cuando te tocó que estábamos cargando este local básicamente este... chuta lo perdí, lo perdí no acá bueno, más abajo pero... pero básicamente que le estábamos diciendo a esto que trabajara como con el local o sea con una estrategia local y si tú trabajaras con la estrategia de SharePoint internamente este SharePoint Strategy se daría la lata de tener que revisar y guardar y mantener como las sesiones corriendo o que no murieron entonces app.use.passport.inisiones app.use.passport.session esas son las dos cosas que hemos ocupado inicializar el Passport y guardar la sesión y me voy a llevar un break antes para contarles o sea para decirles un tema como más relajado más relajado, pero si se fijan de aquí abajo básicamente como de ahí hasta donde lo que escribimos nosotros acá dice si se fijan como en la línea izquierda dice como app.use.app.use.app.use.app.use.app.use.app.use.app.use.app. básicamente cada una de esas cosas es un middleware ¿ya? el concepto de middleware es hardware, software, cosas que hacen algo ya, middleware es algo que se enchufa entre medio o no molesta en este caso pero normalmente está entre medio todas las cosas Express en general es una colección de middleware o sea middleware que trabajan con middleware que se enchufan con middleware y que entre medio enchufan otros middleware entonces esa es un poco la idea si se fijan cada una de estas cosas es un middleware y después vamos a armar un middleware como nosotros así como a la mala o no a la mala pero como más artesanal como para definir una cosa pero básicamente Express es middleware tras middleware tras middleware que se conectan con middleware y es eso porque si se pregunta como para aquí tanto app.use. es porque así le está diciendo a Express vaya a trabajar con un middleware internamente no te tuve este body parser va a decir que solo cuando llegue un son por orden y un colquiloso o sea si yo pongo body parser url encode de arriba va a hacerlo antes que en JSON body parser va a agarrarte todas las variables de Express que le están llegando con una consulta donde va a ir a buscar el body y lo va a parciar body parser url encode va a agarrar la url y la van a codear al fin y al cabo y eso te va a escupir y te va a guardar en sesión o perdón en sesión en memoria otras variables eso más que nada es una colección de middleware si todos hacen algo y después continúa pa tac 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 continuo eh aquí es donde la cosa se pone más danza porque tenemos que configurar otras cosas básicamente le estamos diciendo a esto que parta Express o sea que parta Passport dice ya vamos a inicializar Passport pero no estamos inicializando con nada o sea básicamente le estamos diciendo ya inicialízate pero hasta ahora no estamos pudiendo crear un usuario eliminar un o loguear un usuario o desloguear un usuario ni nada en este caso entonces todas estas cosas que estamos usando acá básicamente estas estas tres de acá trabajan con cuentas si se fijan con esa cosa que dice cuenta ahí y esa tonterita que dice cuenta esa tonterita que dice cuenta es un archivo que todavía no hemos creado ya si se fijan esto es como una estructura de de Express muy cómoda o muy popular básicamente crear una carpeta models nada nuevo si han trabajado con mas que nada cualquier MBC tenía una carpeta models y una carpeta controllers en este caso nuestra carpeta controllers entre comillas como nuestra carpeta routes donde estamos definiendo como toda la ruta pero vamos a definir una carpeta models e internamente vamos a crear este archivo cuenta.js y vamos a ir a verlo al tiro antes de que de que le demos color como con esto que sigue acá ya cuenta models entonces es súper simple lo que estamos haciendo por eso esto normalmente antes eran 80 líneas de código 90 líneas de código con variaciones internas entonces así la cosa funciona mucho más rápido básicamente tenemos un archivo súper simple donde estamos requiriendo Mongoose estamos requiriendo o definiendo un esquema aparte ¿se acuerdan? como que yo les decía como que básicamente puedes requirir un esquema diciendo requiremongoose.esquema de nuevo pero aquí estamos ocupando esa misma variable punto esquema y estamos retornando el constructor de esquemas de Mongoose y estamos ocupando este Passport Local Mongoose que es esta magia que yo les comentaba un poco de que te ahorra esta lata de tener que aquí decir como vamos a buscar la base de datos si es que el usuario existe loggealo si es que el usuario existe ya toda esa lata básicamente eso te lo ahorra todo o sea aquí le estoy dando como si quieren revisar después y tratar de hacer un login manualmente genial pero para serles sincero login logout es como la cuestión más básica que existe en todos los programas todo el usuario para querer tener cada proyecto que hagan va a querer tener un login y logout es muy probable que no lo tengan o sea es muy probable es muy poco probable que no se lo requiera eso eso entonces básicamente esto ya te cumple el 90% de las cosas que queremos trabajar la grata en cuanto a usuario bueno quizás no la pata que necesitamos por un usuario pero eso entonces nosotros estamos primero requiriendo estos tres proyectos o sea estos tres módulos Mongoose estamos definiendo una variable esquema que va a salir de esta variable Mongoose de acá y Passport Local Mongoose que requiere este módulo que instalamos recién y de la misma manera que habíamos escrito como un perro en este caso estamos definiendo una cuenta en este caso y la cuenta va a tener un username y un cumple un cumpleaños fácilmente pero el username es lo importante esta cuenta estamos guardandola estamos creando este esquema con un username y un cumple estamos guardando cuenta y después estamos diciéndole a este esquema que ocupe un plugin de Mongoose esto lo pueden ver a otro lado no es tan nuevo ponte tú ponte tú si quieres no me acuerdo que tenemos Mongoose pero si están guardando ponte tú fotos por ejemplo Mongoose tenía un proyecto para fotos hace mucho tiempo que básicamente tenía ahí este esquema que básicamente estabas ocupando cuenta o en este caso como foto.plugin y estabas ahí como ocupando un foto esquema les algo básicamente hacía aquí guardaras una foto en tu cuestión pero te guardaba hacía un análisis de la foto y te guardaba internamente los pixeles de alto la densidad de la fotografía, etc. y no tenías que darte tú la lata de ocupar por tener un análisis de datos de imágenes sino que tenías que tener bueno, hay otro requerimiento tenías que tener un linux o algo en un unix instalado con un programen especifico pero básicamente Mongoose conectaba directamente o el plugin de Mongoose se conectaba directamente con esto, hacía la fotografía y guardaba toda la data. Eso no era malo, si querías ir a trabajar con data, era super cool, pero te ahorraba toda la data de tener que hacerlo acá, y al final iba a modificar este Passport Local Mongoose, o en este caso Photography Mongoose, no sé cómo se llamaba, y lo iba a modificar internamente, o lo extendía internamente, más que tener que ir a analizar y ocupar proyectos externos. Entonces era cool la idea. Básicamente era el plugin. ¿Pero eso es como para análisis de, o sea, para procesamiento de imagen o algo? La verdad es que hay de todo, para encontrar millones de plugins, pero el que ocupábamos esa vez, era básicamente para obtener información de la imagen, solo para obtener información. Nacía el procesamiento, ahí había otro plugin, que no importa qué ocupaba, pero jugaba un resizer al fin y al cabo que te agarraba tu imagen, y decía como ya, vamos a crear las originales, vamos a crear el 50%, el 10% con tales y tales, vamos a crear un icono, etc. Entonces era bueno, y era un plugin. O sea, te ahorraba toda la lata de tener que escribir, de llamar al proceso externo, etc, etc, al fin y al cabo con un puro plugin. Entonces si te servía, genial. Y eran mantenidos claramente que, bueno claramente Passport es mucho más mantenido que Passport en Local Mongoose. O sea, no es que no sea bugado, pero Passport tiene muchos más usuarios, tiene muchos más commits que cualquiera de estos otros. Entonces, la verdad, el tema de Usal, no sé si lo descontinuaron en algún momento, pero era el problema, eran tenia un problema de decir como, ay, ese es que estos .tips no están funcionando. Y si no sabía de fotografía, tenia que esperar que a algún gil se le ocurriera desarrollarlo, entonces era complicado. Pero era entretenido. Entonces eso es lo que les cuento. Esta manera como de trabajar con plugins, te permite como hacer cosas buenas. ¿Nos vemos? Te pido en serio. Ya, entonces Passport Local Mongoose, básicamente estamos jugando este plugin, o esta estrategia de Mongoose con Passport. Y básicamente estamos haciendo un export, chao, de Mongoose.model cuenta, ya, esto es el nombre un poco del modelo, lo mismo que teníamos definido en los perros, si se fijan. Tenemos un modelo, ya, Mongoose con un perro, lo que estamos pasando como un esquema en ese caso. No solo estamos pasando un JSON, pero lo estamos pasando acá con un esquema. Este esquema es donde tu después haces tu validación, todas las cosas, pero al fin y al cabo eso. Entonces, lo único que estamos exportando con esta cuenta, básicamente es un modelo. Este archivo cuenta.js, cuando se exporte, cuando yo lo requiera, no voy a requerir el archivo con ciertas variables, no. Al tiro lo que voy a exportar va a ser un esquema. ¿Se entiende? Como que lo que está exportando es la variable es el esquema, ¿sí? No, Gato, lo que está diciendo con él. Ah, que básicamente esto de acá adentro te ahorra millones de validaciones, millones de cosas, millones de latas que normalmente tendréis que hacer manualmente. No tengo otro proyecto como Mongoose y al tiro, pero tendréis que hacerlo todo, ¿vale? Pero tenés tu objeto cuenta, y le está ahí dando, o sea, como validaciones. Claro, básicamente tú le dijiste, tú debías dar una cuenta, ¿ya? Esta cuenta es como genera. Pero esta cuenta, que la verdad es, por eso en esta cuenta, esto se tiene que llamar username, por ejemplo. Si yo lo pongo como nombre de usuario, no va a funcionar. A esta cuenta yo le estoy diciendo como ocupa este pass por local Mongoose. Entonces eso va a decir, bueno, internamente, cada vez que yo creo que trabajo en una cuenta, el trabajo de esta cuenta, un login, un logout, una creación de un usuario, va a trabajar con esto que está definido acá. Internamente esto hace un millón de cosas que no tenés que hacer tú. Al fin y al cabo, como validar que sea solo un usuario único, el nombre de usuario sea único, validar que el password, no sé, tenga más de 6 caracteres, no caché. Pero, básicamente esas validaciones te las hace este plugin. Entonces, pluginse mucho y podés conectar diferentes cosas. Como le da el esquema, conecta. ¿Y ese pluginse puede customizarse? Sí, internamente lo puedo, pero, a serles sincero, internamente son un pato estas cosas. No, modules, passport, local Mongoose. ¿Qué cosas son como las más importantes que te valida ese...? Passport, local Mongoose. Esto básicamente es todo lo que hace. Te valida ponte tú que el user que tenga un hash, te creamos, te tiene un propio hash, al fin y al cabo, con un salt, como tú hacha el password, le queda el salt y le metís como la salt, ¿no entiendes? O sea, conocer ese concepto, ¿no? Como que tú, parce, tú, cuando te pasan un password, tú el password lo inscrita, ¿ya? Todo respecto a eso, ¿puedes pasar? Sí, o sea, tú puedes subirlo de sal. Y luego, eso no tiene nada hace tiempo, se cambió por de aquí. Ya, pero, o sea, ya, pero el chabuno y chabonce, millones de dólares, pero estamos hablando como de... Ya, ahí lo expresa. La cosa es que, eh, lo que ya se hace es con cha, básicamente, el concepto de sal, es literalmente cuando tú agarra un salero y le echa como sal a las cosas. O sea, es como un espacio random donde van a caer los granitos de sal. Entonces, tú tenías un pedazo de código encriptado, básicamente. O sea, tú, un password encriptado, una... otro pedazo de texto que es como tu sal, al fin y al cabo, y eso es donde tú lo vayas a incrustar dentro de este otro pedazo de código. ¿Se entiende? Entonces, básicamente le decís como... Este mismo password que está encriptado, básicamente yo lo desordené echándole sal encima. Así es como para que entiendas, digo, ah, ¿por qué carajo se llama sal? De base. Pero eso es un poco la idea. Entonces, básicamente es una manera de re-encriptar o complejizar la encriptación de un password. Y es más que en eso. Entonces, básicamente eso es lo que te hace. Y te hace toda la validación, en el caso de que el password está incorrectamente, tú tienes un mensaje de vuelta, te escupo información, tiene métodos propios, cede al password, autenticar al usuario, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas, normalmente, las tendríamos que crear manualmente. O sea, y nosotros, directamente. Entonces, es una lata. Y esto lo hace internamente, ¿sí? Si le vendís mano a ese archivo, después cuando no se descargue el proyecto de nuevo... Muy bien, sí. Voy a perder solo. Sí, cuando no estáis trabajando, cuando no estáis guardando... Porque no tengo un npmignore, pero lo que les comentábamos antes. O sea, cuando tienes este archivo, hay un archivo npmignore. Internamente dentro de un proyecto donde están definidas diferentes líneas, que ellos son ciertas carpetas o archivos que puedo ignorar. Por ejemplo, me da lo mismo que los .back, como un archivo de backup, se suba a Github. Si no necesito que un .back se suba Github. O sea, sobre todo es un .back del proyecto, un .zip. Donde yo guardé el proyecto cipeado, voy a guardarlo en un archivo, voy a mandárselo a alguien. Donde necesito que se suban esos 700Mb a Github. Entonces, dentro de este archivo hitignore, o .hitignore, al fin y al cabo, están diferentes términas, o diferentes estructuras de archivo. Básicamente es un archivo que se lee con expresiones regulares. Entonces, yo lo voy a decir, como tráeme todos los que terminan en .yade.back. De eso no lo subáis. Ya. Una de las cosas que se hace ahí es que no se sube la carpeta NodeModules, normalmente. NodeModules, acá. Esa carpeta entera no se sube. Y esa carpeta entera, básicamente, los paquetes que están descargados en esa carpeta, están definidos en este package.json. Entonces, cuando yo quiero descargar un proyecto, lo descargo. Y el package.json viene toda la información de los packages que estoy necesitando ahí adentro. Entonces, no estoy descargando estas cuestiones porque la verdad pesan mucho, porque es una lata mantener esto en Github, etcétera, etcétera, porque Github no se merece esta basura innecesaria. Básicamente es una cuestión que yo no voy a andar modificando. Entonces, ¿para qué lo vamos a guardar? Entonces, yo después bajo este proyecto en específico, con estas versiones específicas. Y eso es lo que definimos en este... Eso es lo que se define en ese package.json. Estas dependencias están ahí, básicamente, para no tener que subir la Github y después bajarla. Entonces, ese es un buen punto. Cuando yo descargo esto, cuando yo me doy la lata de modificarlo, si, no va a quedar cambiado. Básicamente tendrías que pedirle al compadre hacer un fork, o guardar tú una versión, y después descargar tú tu propia versión acá de package. Entonces, es compleja la cosa. Porque aquí, ponte tú en esto, si yo tengo Mongoose, acá como 0.4.1, básicamente esto va a ir a preguntar, ¿cuál es el paquete que se llama Mongoose? Yo aquí tengo la URL y lo descargo de acá, y descargo la 4.0. Aquí, tú también puedes poner un archivo, o sea, una dirección de Github. Entonces, en vez de la 1.0.1, o la 1.0.0, tú puedes ir a la dirección de Github entera. Básicamente lo único. Podría ser así como súper trucho, porque tampoco es la idea. Pero descargar el proyecto, clonarlo, subirlo a un repositorio tuyo, clonar un repositorio, ¿cachayo? O clonarlo tú, descargarlo, después hacer un push para real, y ocupar tu versión del proyecto. O sea, que funciona, funciona, pero no sé si era como la mejor de las opciones. O lo otro es descaradamente guardarlo en otro proyecto. O sea, que sea como Node-modules, o bajo modificaciones propias, no sé. Que también lo ocupaba, tampoco es la mejor de la idea, pero porque tenía ese problema, y después lo subís para real, subís para real. Subes los archivos de Github, y la verdad tenés peso innecesario de data. Pero está un poco real. ¿Y en qué estaba? Ah, cuenta. Nada. Entonces, eso. Se exporta este módulo, básicamente lo único que estamos exportando es este, el modelo. Entonces, cuando yo lo requiera acá, acá, ese cuenta va a tener un modelo, no va a tener una variable, no va a tener, no, va a tener un modelo de fructo. Interpretado, pero es un modelo. Y entonces, después lo que estamos utilizando, oh, Dios santo. Lo que estamos utilizando es esto de acá abajo. Básicamente, a esta cuenta, vamos a crear una estrategia, y vamos a definir tres cosas que podemos hacer con, o dos cosas que podemos hacer con un passport. Ahora vamos a ir a passport, que, otro middleware al fin y al cabo, que vamos a utilizar la estrategia, que está dentro de esta, de este modelo cuenta. Básicamente, es el modelo cuenta con este plugin de Mongoose, slash passport. Y, estas serializaciones de serialización de usuarios, al fin y al cabo, es muy útil, porque es lo que nos sirve para loguear y loguear a usuarios, para matar la sesión o para confirmar la sesión. Eso de ahí, es la magia. Esto es lo que nos permite serializar o deserializar a usuarios y loguearlo y desloguearlo. Podríamos hasta no ocupar sesiones, pero esto siempre se requiere. Bueno, y requerir express, o sea, requerir passport también. Pero básicamente con esto, logueamos y deslogueamos un usuario. Ya. Después de hacer esa explicación, como a la rápida de todo, vamos a pasar a esta parte de acá. Este AUF, de la misma manera que nosotros definimos un perro en la clase basal, o la clase antepasal, no acuerdo, estamos creando esta nueva ruta, que se llama AUF, donde estamos trabajando con los users. Porque se nos ocurre, la verdad que vamos a poner user, no es lo mismo que se nos ocurra, pero yo pusimos, o pusimos, puse de presto en AUF, por autenticación. Estamos ocupando esta variable AUF, esa variable la definimos arriba, y estamos requiriendo routes AUF. Ya. Aquí les voy a gustar lo que les comentaba antes, de que hay algo muy cool que se puede hacer con Express, o sea, con la ruta, desde la versión 04 es lo siguiente. Nos vamos a Routers, y estamos importando este routes.AUF. Acá. Y esto. Vamos a ver perros, no de acuerdo, está por ahí. Para comprar. Si se fijan, esto no es nada, nada distinto de lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Bueno, un poco. Básicamente, en perros estábamos requiriendo Express, en AUF, pero estábamos requiriendo Express, estamos requiriendo Passport, estamos requiriendo router, estamos requiriendo cuenta, Express también. Estamos requiriendo cuenta, y ese cuenta, es básicamente el modelo que estábamos requiriendo antes. ¿Ya? Se acuerdan que, básicamente le estamos diciendo esto, como antes dentro de perros, si fijan, como antes dentro de perros, este perro, lo ocupábamos acá adentro. Se acuerdan que dice como perro.find, necesitamos encontrar un perro, entonces estamos ocupando ese modelo perro. ¿Ya? De la misma manera que estamos ocupando, ese modelo que definimos, yo también necesito ocuparlo, aquí en mi otra ruta. Acá. Entonces, yo necesito ocupar mis cuentas. Si yo quisiera mezclar cuentas con perros, yo podría hacer lo siguiente. Control-C, control-V, require models, bueno, no models, pero, eh, requires.slash perros. Entonces, aquí, de esa manera, yo estoy yendo, eh, a requerir y a traer este archivo perros. Así es la manera, como tú puedes requerir modelos, o puedes requerir como, eh, modelos, lo siento, le decimos, voy a requerir módulos desde otro, desde otro archivo de Express. Así es, te retrocedí una carpeta, vas a buscar la otra carpeta, etcétera, etcétera. Y en este caso, lo que estamos haciendo, es requerir, vamos a retroceder eternamente, bueno, esconderemos, aquí lo que estamos haciendo, es ir a requerir las cuentas. Este modelo cuenta que creamos recién, lo estamos yendo a buscar, lo vamos a guardar en esta variable cuenta. De la misma manera, que lo fuimos a buscar en app.js, ya, ah, para hacerlo funcionar, bueno, que lo fuimos a buscar, vamos a ver, acá, desde que lo fuimos a buscar acá, y lo estamos ocupando para, crear una estrategia, hacer realizar un usuario, o de realizar un usuario, lo estamos yendo a buscar, acá en app.js, para trabajar con él, ya, por ejemplo, si quiero como registrar un usuario, quiero buscar usuarios, etc, etc, lo tenemos ahí arriba. ¿Se entienden hasta cómo es perdida la cosa? ¿Puede ser? ¿No? Deténganme, tienen que detenerme si está muy perdida la cosa. No. Ya. ¿Dónde? ¿Cuál es el problema? ¿Si? ¿No? Si no, continúo. Dale. Ahí estoy, como creando un objeto cuenta, o estoy solamente, yendo a buscar todo el archivo. Básicamente estoy yendo a buscar todo el archivo. O sea, a fin de cuentas, lo que estáis haciendo es, agarrar todo el archivo, interpretarlo, y guardarlo en una variable de memoria. Básicamente estáis construyendo, estáis yendo a crear una instancia del objeto. Entre comillas. Porque realmente lo que se está haciendo, es ir a buscar el archivo, interpretarlo, y guardar todo eso en una variable de memoria. Pero, pero sí. O sea, básicamente estoy creando como un objeto cuenta, con la configuración que existe acá dentro. ¿Si? ¿No? Tienen que decirme, Frivel, necesito... Continuar. Ok. Necesito entender algo. ¿Puedo continuar? Tienen que continuar. Entonces, fuimos a buscar esta cuenta. Ahora, vamos a hacer un repaso muy corto. Agarramos todas las basuras que teníamos que agarrar en este APPJS. Le creamos una variable de sesión. Le conectamos Mongoose al principio. Después, agarramos Passport, cargamos Passport, cargamos la estrategia local. Le definimos ciertas variables en la sesión. Después, dijimos como Passport iba a ocupar las sesiones, por ejemplo. Después, trajimos esta cuenta, y le dijimos a esta cosa, básicamente, Passport va a ocupar esta cuenta para lo vierte y denlo vierte. Este modelo cuenta, lo va a ocupar para lo vierte y denlo vierte. ¿Ya? Modelo cuenta. Y después, nos vinimos a out.js. ¿Qué es lo que hace este out.js? Out.js es una ruta. De la misma manera en que nosotros podíamos acceder a slash perros, para traer la lista de perros, ahora vamos a acceder a, por ejemplo, slash registrar, para poder registrar una persona. De la misma manera en que nosotros vamos a acceder a perros, slash crear, vamos a poder acceder a slash registrar, a out, slash registrar, para crear una persona. O, se fijan un poco acá abajo. Creo que tengo otras rutas, ¿no? Logir y logro. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo único que vamos a hacer ahora es crear usuarios, loggearse y deslogarse. Súper simple. Entonces, aquí es donde la cosa se pone más jodida. Entonces, una de las cosas que teníamos que crear, una de las cosas que teníamos que crear es, bueno, toda esta función que yo estoy poniéndoles acá, fin y al cabo, es lo mismo que cuando nosotros poníamos en perros, esto. ¿Se acuerdan que yo ponía como router.get y una ruta? Ah. Y ponía como router.get crear o router.post crear. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y yo ponía como router.get, router.post. Básicamente acá hay una encadenación. ¿Y qué hace el título ahí? ¿Cómo? ¿Qué hace el título? ¿Viste registrando un usuario? Ah, lo puse ahí como para tirarle una variable. Puedes tirarle nada realmente, pero, de hecho, podía hacer esto así. Y realmente pasarle un archivo vacío. Vale. Sí. Pero la verdad no me acuerdo si lo estoy ocupando, entonces lo voy a dejar para un router. Pero básicamente nosotros aquí estamos diciendo, estamos pidiendo a Express un router, básicamente que es una cosa que dice, yo voy a estar mirando las rutas que usted está llevando. Yo voy a estar mirando cuando hace una llamada a Facebook, Slash, user, ya, yo voy a estar mirando ahí. A ver, user, dale, ahí me encargo yo. Entonces, básicamente le estamos diciendo esto. Créate una instancia de router. ¿Ya? Y, dentro de la ruta registral, esto te devuelve cuando es una instancia de un router, se encadenan. ¿Ya? Entonces, ¿alguna vez han visto cuando tú, no sé, han trabajado con encadenamiento? Básicamente esto, esto te devuelve un objeto X, ¿te lo mismo? Y esto, también te va a devolver un objeto X. Y básicamente esto también te va a devolver un objeto X. Entonces siempre estoy trabajando con el mismo objeto. Entre comillas. Entonces, se los puede encadenar. Eso, a nivel de sintaxis de código, es más bonito que hacer esto. Router.getCreate. Router.postCreate. Chao. ¿Qué estamos haciendo? Primero el Get. Primero el Get, lo que estamos haciendo es, renderizar una interfacción, que está en UserSnatchRegistrar. ¿Ya? Y le pasamos este título, que perfectamente puede resonar, pero le estamos pasando un detalle. Entonces, res.render, UserRegistrar. Entonces, estamos como mezclando las clases anteriores. Aquí lo que estamos haciendo es, no tenemos creada esta interfaz a registrar. Entonces, ustedes no, pero dentro de vistas, SnatchUser, yo creé una carpeta que usa una variable que se llama registrar. Esto extiende de layout, que es lo mismo que habíamos visto antes, básicamente va a retroceder a una carpeta, buscar el archivo layout, y dentro del blog content, escribe lo siguiente. Un div, chao con las clases, no es importante para, pero un formulario, con un método post, que básicamente, eso quiere decir que yo voy a postear este formulario en la misma ruta en la que estoy. Si yo la fui a llamar de, si este Get, o esta variable, la ruta a la que yo fui a buscar, esto es, slash, no sé, perritos, no sé, papanatas, el post va a ser esa misma ruta. Entonces, esto es un formulario, con un P, donde me voy a tirar dos inputs, un nickname, un password, y un botón para registrar. ¿Ya? Puede ser más corto, si quieren copiarlo, no necesitan que lo pongan, las P, no necesitan que lo pongan nada. Entonces, esto lo que va a hacer, es ir a buscar a esta variable registrar. Uh, a ver, eh, espero no haberlo agregado, no, ya va, Entonces, voy a, no me cambiará, ya. Mostel, 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 mostel. Sí, bien. Entonces, localhost3000, slash, out, slash, registrar. Y, esa es la interfaz que creamos ahora. Ese es nuestro nickname, ese es nuestro password, y creo que tengo este mismo usuario creado, entonces nos va a dar problema, pero, le vamos a poner, el clásico nombre de proyecto, ASD, 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 nickname y password. antes de ponerle este registrarme, para revisar el código de que carajos debería pasar, va a ocurrir lo siguiente, dentro de cuenta, cuando yo haga este post, esto va a agarrar esta variable cuenta que fuimos a buscar antes, si se acuerdan era, este cuenta.js de acá, que lo requerimos, y va a ocupar este método, .register, este método, apareció, básicamente, no existía, y apareció, a nosotros por este plugin, gracias a este plugin, agarra este método, agarra este, este modelo, o el esquema, y le agrega métodos, como por ejemplo, el de, etc, 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 es uno de los métodos que debería hacer este registrar, y para eso le va a pasar una nueva cuenta, de la misma manera que para crear un perro, nosotros creamos, anda, le pasamos un, un new perro, al fin y al cabo, creamos un perro, y lo creamos, creamos al modelo.crear, y le pasamos una instancia del perro, ya, de un objeto perro, aquí estamos haciendo lo mismo, le estamos pasando una cuenta, y esto lo vamos a hacer más cómodo, entonces, bar, lo primero que hacemos, es crear una nueva cuenta, ya, como una nueva instancia de una cuenta, uuuh, ahí hay un problema, estructural, feo, feo, ahí está, ya, ya, entonces lo primero que estamos haciendo, es crear una nueva cuenta, y después, una nueva cuenta que creamos ahora, al fin y al cabo, como con la información que venía del formulario, después vamos a decir que, al modelo cuenta, vamos a ocupar esta variable a registrar, le vamos a pasar esta cuenta que creamos, le vamos a pasar el password, como segundo parámetro, y como tercer parámetro, le vamos a pasar esta función, ya, que es el callback, entonces, super corta, creamos la cuestión, la pasamos aquí, le pasamos el password, el password también viene de la vista, básicamente, de lo que estamos trayendo del request.body, que es la información del formulario, y bueno, esto es una validación buena, o sea, si es que hay un error, devuélveme al usuario a registrar, y pásame esta variable error, que dice, no podemos registrarte, así como yo paso variables de error, al fin y al cabo, a la vista, si tengo un error, me paso la variable error que arroja, y después en la vista hago, si es que viene una variable error, dibújeme esto, por poner un ejemplo, o si es que viene una variable error, ejecute este javascript, no sé, que tire una información bonita, cuando alguna web me da flotante, y si no viene este error, básicamente este error return, corta la cuestión ahí, entonces no, no pasa nada, pero si es que no viene este error, autentique el usuario, ¿ya? entonces, es simpático, pero aquí estamos autenticando al usuario, password.authentique, ¿cómo lo vamos a autenticar? con local, al fin y al cabo, de las autenticaciones que habíamos definido, lo autenticamos, y le pasamos a este, segundo portback, al fin y al cabo, que es, haga algo con eso, en este caso, lo estamos redirigiendo acá, pero hay que poder decirle, créame ciertas variables, créame un archivo, un aviso al usuario, y mandaselo de vuelta, millones de cosas, pero lo único que estamos haciendo, es autenticar, y después de eso, redireccionarlo al home, ¿ya? básicamente con esto vamos a quedar, con un usuario autenticado, que no debería quedar, porque todavía no estamos viendo, como autenticación, o login logout, etc, etc, pero básicamente, es que al tiro, nos va a autenticar al usuario, una vez que registramos un usuario, así que yo creo, como todas mis validaciones, sí, Felipe, ya, registrar, etc, etc, y me va a registrar un usuario, entonces, yo lo creo, y ya, y ahí me dice, está el logueo, ¿por qué me dice, está el logueo? yo lo estoy redirigiendo acá, ¿ya? al Slash, al Slash, es la manera más básica, de mi sitio, el Slash es la manera, cuando yo hago, localhost 3000, entro ahí, ¿ya? entonces, cuando yo estoy redirigiéndome, a este Slash, lo que está pasando, es que, claramente lo estoy redirigiendo hoy, pero, internamente, yo estoy cayendo acá, manda, app.use, ¿ya? el Slash, y el Slash, está manejado por routes, entonces, estoy como mostrando, el proceso de lo que está haciendo, Express, entonces, básicamente, routes tiene que manejar, esta redirección, que yo acabo de crear, me voy a routes, que es estabilidad, el routes index, me voy acá, routes index, y aquí, yo hice algo, un hack, que no, no teníamos antes, pero aquí, lo que yo estoy haciendo, es que, como yo entro, a este get, al fin y al cabo, a Slash, estoy agregándole, esta nueva variable, a este render, porque antes no estaba, user, va a tener, la siguiente variable, rec.user, ya, entonces, yo le estoy pasando, a la vista, esta variable, user, que al fin y al cabo, tiene lo que sea, que venga, en el request.user, ya, request.user, cuando yo logueo, cuando yo lo registro, lo autentico, como eso que pasaba, en la página anterior, al fin y al cabo, que era, password.authenticate, esto, loguea al usuario, y agarra esta variable, la request, que dice que no tengo un usuario, entonces, dentro de este request, voy a agregarle como, request.user, ya, entonces, existe este request.user, en el caso de que yo me lo lleve, por primera vez a mi sitio, este request.user, viene vacío, por lo tanto, esta variable, no tiene nada, no tiene nada, ya, pero cuando yo autentico un usuario, reg.user, tiene datos, tiene valores, ya, entonces, esto es un hack, porque, lo estoy redirigiendo a propósito, para poder cargar esta variable, supuestamente, uno debería hacer eso, y debería cargarlo como, las variables de sesión, y después ir a buscar, o tener como un middleware, que lo cargaran globalmente, etc, etc, pero lo que yo estoy haciendo aquí, es básicamente, agarrar el reg.user, que este plugin, te lo agrega, cuando lo autentico un usuario, y enchufar a esta variable user, y si ustedes fijan, cosa que no estaba, en la variable anterior, en index, yo tengo esto, if user, esta logía, super simple, esto básicamente, es como para, esto aquí, ustedes pueden definir, después internamente, cuando tuve un gener, if user, y descubrir, una interfaz de, no sé, solo cuando el usuario, está logado, le vamos a dar, perfil, y cuestiones, o if user.roles.contains.admin, si tu usuario, es un administrador, vamos a crearle, un perfil de admisión, etc, etc, entonces, este user, está logado, taran, ya, entonces, una de las cosas, que la verdad, no sé dónde le agregue, y creo que debería haberlo agregado, ya, es como denso, lo que estamos creando, yo creo, la próxima vez, como que nos vamos a dar más, o las próximas clases, le vamos a dar como más color, a otras cosas más entretenidas, de hecho, ya después, la próxima clase, vamos a ver como vista, una cosa como más, más dinámica, más, pero eso, de esta manera, es como yo estoy creando, o levantando esta interfase, o esta, esta variable de usuario a la vista, básicamente, de la misma manera, que yo levanto a la vista, title, estoy, hackeando, a la mala, tratando de pasear, esta interfase, recuser, por eso este login, o este logout, está creado así, 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 tengo mucha información, bien, este index.j, no, este perros tampoco, si, ya, por eso, por eso yo estoy redirigiéndolo, aquí podría hacer lo que quisiera, redirigirlo a la última pantalla, en la que estuvo, tirarlo a su perfil, lo que se te ocurra, aquí puede tener una cantidad lógica, que va de acuerdo a tu aplicación, no, pero lo que estamos haciendo acá, es redirigirlo, precisamente para poder cargar el user, para mostrar esa, esa lógica, y ahora vamos a hacer estas otras dos cosas, que básicamente es el login y el logout, ya, de la misma manera que arriba teníamos como, router.route, una url, y router.route, otra url, con get y post, básicamente para ahorrarnos, escritura de web, y dejarlo todo más ordenado, tenemos un router.routeLogin, y dos variables, get y post, ya, entonces estamos creando, vamos a loggear un usuario, ya, vamos a, cuando yo lea un get, o esté tratando de obtener esta ruta login, vamos a randomizar user.login, y ese user.login, es esto, en la misma, en la misma, en la misma interfase que anteriores, ya voy a buscarle ahí hasta atrás, en blog content, básicamente vamos a inscribirlo de adentro, y básicamente, eh, estoy tratando de loggear un usuario, esto es, casi, casi, creo que casi igual que registrar. nickname, passport, password, y nickname, un impacto, es casi el mismo, salvo como que dice logit, la única diferencia, es que yo voy a estar capturando rutas distintas, esto me va a hacer un, un get, y cuando yo haga el post, al fin y al cabo, cuando yo ejecute el formulario, de igual manera, esto es, voy a tratar de hacer un password.authentic.local, internamente esto se da, toda esta la, toda la data de decir, anda, voy a conectarme, voy a tratar de sacar el usuario acá, voy a tratar de sacar el password de acá, etc, etc, y lo voy a redirigir a Slash, en total, y lo vamos a hacer un servicio, acá en index, vamos a crear una, href, slash, out slash login, login, logout, y luego, los creamos el tipo, van a tener que andar, accediendo a las otras rutas, ya, ya, caché que ahora no estoy incluido, ya, eso es básicamente porque, eh, ah, grabé, cuando se graba básicamente, manda ahí al, se reinicia el server, y en ese caso la ruta, o sea, la ruta, las sesiones ya mueren, porque se están guardadas en la memoria, por eso hay una cosa, lo que les comentaba, que hay una cuestión para guardar la sesión en baseada, que al fin y al cabo, si se llega al server, no pasa esto, hay que tener que registrar, ip, y varias cosas, al fin y al cabo, para decir, ah, ya, tu usuario ya estaba registrado, entonces, eh, vamos a sacar esto de acá, por ejemplo, y acá vamos a, creamos esta interfaz, donde tengo login y logout, esta ruta, la saqué, básicamente, le corrí una intentación para atrás, para sacarlas de la, control de, si está logueado o no, y creé este login logout, entonces, nos logueamos, eh, ASD, 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 le pido que me loguee, y me logueo, ya, y eso funciona, vamos a revisarlo una vez más, Passport.authenticate, es, yo no estoy diciendo que, aquí nos estamos ahorrando la plata de validar que el password sea, que el SAR sea, que el usuario esté único, todas esas cosas nos estamos ahorrando, eh, y básicamente le estamos diciendo, redireccioname, o logueame, redireccioname el tío, y tenemos manera de este logout, hace un request.logout, que elimina a este usuario, o desautentica, o deserializa al usuario de la memoria, y lo redireccionas al h, entonces logout, loguea, metelo ya, login, creo que tengo un usuario en los tres, si, logueame, no, bueno, en el caso de que no esté, no resista, pero eso, eh, entonces está desautorizado, y allá lo que me gustaría ver, así como muy a la corta, que, 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 es el h, eh, rosa, eso, ya, viene esto de acá, eso que estamos usando acá, que lo voy a agrandar un poco, esto que estamos usando ahí, es un middleware a la mala, se acuerdan que, estaba siempre, up.use, ya, aquí estamos diciendo, router.use, este router, es esta variable, que nosotros creamos acá, de express.router, ya, y ese router, quiere decir que cualquier, que básicamente como, cuando yo entro acá, estoy tratando de ocupar router.get, chuta, por poner un ejemplo, pero eso quiere decir, que para arriba, antes de esto, o si quiero ocupar router.get crear, antes de eso, voy a tener que revisar este router.get, y cachar, que no cumplo con eso, y antes de eso, voy a tener que revisar, router.use, ya, por eso se ejecuta, más o menos, y este router.use, recibe, las tres variables, que estamos recibiendo, en todas las otras cosas anteriores, que se fijan, están en todos lados, request, response, y next, lo único que estoy haciendo yo, es como, si el usuario no está ligado, if, no hay un request.user, se acuerdan que, es la misma variable, que yo estoy mirando, va a pasar después de la vista, y después decir, si el usuario está ligado, escúpame, está ligado, ya, si lo hice, esta misma cosa, reg.user, si es que no está, redeleccionelo, si es que está, siga con lo que sea, que teníamos que hacer, así es como ustedes, pueden crear como, validaciones manuales, para decir, si el usuario está ligado o no, aquí podéis validar, como reg.user, no sé, admin, si el usuario es un administrador, entonces, vamos a loguearlo, asd, asd, slash, perros, y ahora sí puedo ver los perros, ya, si es que yo me deslogeara, y slash, perros, perros, no puedo ver los perros, básicamente me redirecciona, porque no estoy cumpliendo, con este requerimiento inicial, y ese punto use, es un middleware, acá podéis poner, otro middleware, y otro middleware, y otro middleware, y uno de esos middleware, llamar a otra cuestión, a las sesiones de express, para revisar si el compadre, está en la sesión, si es que está en la sesión, de la base de datos, pero no está en lo que yo, millones de cosas, entonces, así es como que hay, con el punto use, cuando le quieren dar, como más especificidad, a lo que tú, estés haciendo, un punto use, es básicamente, creer middleware, dentro de, dentro de, perros.js, que básicamente es un, es un middleware, entre comillas, es lo que estamos trabajando, las rutas acá, entonces, ya, la utilización de un router, es un middleware, aquí estamos ocupando, otro middleware, dentro de ese middleware, para hacer alguna validación, que estemos tratando, y eso, esto es súper denso, igual, es denso, como la clase pasada, que también estuvo bien densa, bien como compleja, pero si no conversamos, o si no hablamos un poco de, de lo que era expert, de lo que era la ruta, de lo que era monbus, eh, y, no, en general, no íbamos a entender, el día que les mostraré esto, en el que, es que todo esto es tu pie, entonces, no nos calentemos la cabeza, como tanto, ese es como el único consejo, no nos calentemos la cabeza, sí, a ver, considerando que, si el foco tuyo es aprender, nada, métete en duro esto, si el foco tuyo es aprender, y tratar de aprender como el funcionamiento, sacar un producto, un MVP, un poco más, dándole como el foco de lo que es IF, sacar un MVP, inversión en IF, etc, etc, vienen millones de cosas hechas, este, lo que habíamos visto en, en out.js, en out, out.js, no, en cuenta.js, perdóname, de ocupar este PassportLocalMongoose, te ahorras, de verdad que te ahorras una cantidad de código, al fin y al cabo, te ahorras lo que vimos adentro de Passport.local, de PassportLocalMongoose, te ahorras una buena, buena, buena cantidad de código, que al fin y al cabo, tú no tienes por qué, querer escribirlo. Eso, te ahorras, te ahorras, te ahorras 217 líneas de código, y lo más probable es que sea, mucho más tiempo de acá, ese es lo que son las líneas de código. Entonces, es cómodo, cool, y, bueno, las comunidades, la verdad son bastante cómodas, bastante entretenidas para conversar. eso, en cuanto a lo que es, y la verdad no tenemos más tiempo para ver, el pajarito ese que quería mostrar, pero, pero eso en cuanto a autenticación de usuarios, así como muy a la rápida. Hop, hop, ya. Entonces, repaso de día, Express JSON, porque lo vimos en el repaso, MongoDB y Robomongo, también lo vimos en el repaso, así como en la rápida, y aquí es donde le dimos color. MongoDB, MongoDB, realmente, no vimos MongoDB, yo le pongo porque vimos la segunda patita de MongoDB, así como, básicamente, nos estamos ahorrando mucho desarrollo, implementando una pura cosa, por eso, revisamos MongoDB de nuevo. Passport, muy importante, Passport, de verdad que es una, creo, creo que no hay algo que tenga, para login y local, creo que no hay algo que tenga tanto, tanto hype, o tanto uso, como a nivel de red, dentro del ecosistema de Node, como Passport. Así que, si quieren alguna manera, en el lugar se vuelan, o sea, Passport porque, es lo que más tiene soporte hoy en día, hay otras, pero Passport es lo que más tiene soporte, es que, middleware, manuales, lo que creamos ahora, esas cuatro líneas de código chiquititas, bueno, me puse entre paréntesis, pero no alcanzamos a ver Power, la próxima semana vamos a ver Power, y ahí es donde, también vamos a ahorrar una cantidad de cuestiones, cantidad de tiempo, espectacular. creo que en el proyecto está puesto Power, si bajan el código, en el cuadro está Power, y está instalado Power, y hay un punto, un Power.json, o un punto Power.rc, que tiene configuraciones, etc, 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 por si quieren explorar a lo que me refiero, pero en la próxima clase le vamos a dar color a eso, y a cómo hacer una vista interesante, y la verdad, salirnos de lo que es, tanto JD, HTML, como en duro y feo, y darle color a lo más reciente. Eso. Preguntas, a ver si, ya igual le hicimos como preguntas dentro de la clase, pero, pero si alguien tiene alguna duda, así como, ya como, saliéndose de lo denso que fue, que igual es como harto, si alguien tiene alguna duda, o si quieren preguntarme después, o cualquier proyecto, dale. Eh, hoy como que me, me marea un poco, que en el, en el, apb.s, que todo como el, te me desordenado, el código, su orden, su orden. O sea, puede ser alguna forma de, sacar todo ese código, y te llamando como la, como el, el que creamos ahora manualmente, o, el que tenemos ahora, el que hiciste recién en la clase. Si, completamente, hay millones de maneras, pero, la verdad, normalmente lo, lo más probable es que te encontré, con un proyecto express, con eso. O sea, obvio que hay maneras de, de básicamente hacer lo mismo que hacíamos nosotros, de módulos, esto, esto de requerir un archivo de otro lado, básicamente, requerir importar, y lo he hecho para allá mismo, y, lo vas a tratar de, de recorrer, eh, todo el resto de archivos. Ah, bueno, es esto, taca, 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 y ahora seguimos con esto. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, eh, y la verdad, lo hice como con un, con un tema de, de, de tiempo, de mostrarles como funciona el express, más que nada, pero, pero hay muchos pedazos de código, y hay, eh, boiler plates, creo que es la palabra, o, básicamente, hay como, pequeños pedazos de código, que vienen a través de Yoman, donde tu, un boilerplate de hackatón, o un, un bootstrap de hackatones, en fin, claro que viene con, Mongo, Mongoose, Express, Bootstrap, y Angular instalado, y todo es un paquete, así muy bonito instalado. Esos, así que vienen así, son hermosos. Mirar el código, de verdad que es súper cómodo, porque tenéis como todo ordenado, así como, configuraciones, middle words, y, no sé, rutas. Básicamente está todo súper cómodo. Entonces, eso, eso puede ser una buena manera, de explorar, la verdad, lo agarramos ahora, y a lo largo del tiempo, la verdad, como para no meternos con más cosas, pero sí, absolutamente que, que, que es mucho mejor idea, que tener todo eso ordenado, porque, yo mismo ahora, desde la clase, que yo hice el código, yo dormé ayer, me perdía, yo soy muy contenta, entonces, sí, de hecho, le doy un poco la idea, pero si exploran, ustedes pueden hacer ahí, su, su hackeo a la mala, o no a la mala, a la buena, pero, pero dejar como ordenado lo que quieran, eso, nada, algo más, ¿no? Ese encadenamiento de métodos, que indicaste ahí, en el router, solamente para, de express, última versión, o? Solo express 4, de express 4, 0, 0, en adelante, antes de los, de hecho, eh, antes todo lo, todo lo que tú hacías, básicamente tu ruta, tenía que ir en, app.js, en el app.js, básicamente, tenía que crear una segunda, un segundo archivo, requerir app.js en ese archivo, y ahí crear rutas, para tener la ruta separada, pero, bueno, una larga, o sea, tenía ahí un archivo, un app.js, lo que sigue, es lo que pasa ahora, que tú, básicamente, dentro de rutas, como en el slash perros, entonces, yo puedo requerir, otra ruta, y crear otra ruta ahí, que me diga como, ahora, si es que dentro de slash perros, que estoy llamando como, perros.js, dentro de slash perros, yo digo como, slash perros, bonitos, creo un, otra ruta, o otro router, solo para bonitos, y nos mando un segundo archivo, entonces, voy a tener routes, dentro de routes, dentro de routes, para ordenar tu código, y voy a tenerlo muy separado, pero, antes no pasaba ahí, la 305, la 305, eso, nos vemos, chiquillos, nos dejo ahora, así como, vamos a seguir adelante, y, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, pues,